En el municipio de La Jaua de Ibirico, Cesar, la comunidad enfrenta una situación alarmante debido a la sequía del río Tucuy y otros cuerpos de agua locales, según denunció Abraham Blanco, residente de la zona ARTA Noticias. La escasez de agua no solo impacta el suministro para los pueblos cercanos, sino también afecta gravemente a la ganadería local, dejando a los animales sin acceso al vital recurso. Bueno, la situación con el río Tucuy es una situación más de preocupante, alarmante, ya que el río cuenta ahorita mismo con más de 500 metros, sin correr siquiera una gota de agua. Además del río Tucuy, otros afluentes en la región, como el río Sororia y el río San Antonio, están experimentando los efectos devastadores de la sequía. El denunciante además enfatizó en que las concesiones aprobadas por la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar para cultivos de palma de aceite están contribuyendo al agotamiento del río Tucuy al desviar su caudal. En Tucuy hay una hacienda que se llama Hacienda del Tucuy, es una hacienda de palma de aceite. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría del río Tucuy la desvían hacia las palmeras y eso es lo que ha afectado en gran parte al río. Ante esta situación, el alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, declaró la emergencia ambiental en el municipio y realizó un llamado urgente a la comunidad para priorizar el agua para consumo humano y no para el riego de cultivos. Asimismo, anunció medidas para investigar los diferentes desvíos o concesiones del río.